Hola Daniel, Willy, yo perdí mi asilo, pero me dieron parol. Apliqué para la residencia y me la negaron y apelé siete meses después y nada de respuesta. Bueno, las apelaciones pueden demorar hasta un año. Pero mira, un caso importante e interesante. Yo tengo, bueno, el primer caso que tuvimos de NPP, lo perdimos. Pero el mismo día ganamos miedo creíble de regresar a México. Y lo enteraron con un parol. Así que vamos a ver el año que viene cómo lo legalizó. También tuvo un señor que estaba en Luisiana. Perdió su juicio durante la apelación, salió bajo parol. Después perdió la apelación, pero salió bajo parol. Y ya apliqué para la residencia de él. Estoy esperando a ver si me la apruebo o me la niegan. Pero tú tienes el derecho de apelar. Si en el NTA tú apareces como una extranjera llegando a los Estados Unidos, aunque tengas la deportación, puedes obtener tu residencia. Si hubiera una extranjera presente en los Estados Unidos, yo haría una moción para reabrir tu caso en la corte, explicando que ahora hay una situación nueva. La situación nueva es que saliste bajo parol. Que eso no había existido cuando hiciste tu juicio anteriormente. Y una vez que la situación nueva puede llevar a que te reabrir tu caso, que estés en tu residencia. ¿Tú crees que entonces esta es una batalla que es interesante con el parol? Mira, en este momento casi todo es una batalla. Con el parol estoy para hacer una batalla. La semana pasada hablábamos y muchas personas me escribieron, y alguno le contestó el correo, que cuando te hagan el parol con la PWA, en inglés es present without admission. ¿Por qué te dicen que estás presente sin admisión? Para el ajuste cubano, que sí lo que he enseñado a ti varias veces, inspección y admisión. Presente sin admisión, se va a poder usar a lo mejor el año que viene, para decirte, mira, este parol no es el parol correcto para tu residencia, porque dice que estás presente sin admisión. Te vamos a tener que argumentar cómo te van a dar un parol si no te inspeccionaron. ¿Y cómo te van a decir que tú no estás presente cuando te llevas un parol? ¿Ya has tenido esas batallas anteriormente? No, porque eso es nueva. Eso empezó ahora hace meses. Eso va a ser la batalla del año que viene. Dice aquí Lisbeth Rodríguez. Hola, Daniel. Soy cubano en traer con I-94 y parol de 90 días. Sé que puedo esperar un año y un día, pero tengo miedo ya que dicen que están denegando la residencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo pedir asilo? ¿Te han denegado alguna residencia con un I-94 o con un parol, Will? La realidad es que no. Y es más que últimamente. Y el ANA no está aquí hoy, pero el ANA siempre me viene y me grita. Cuando uno aprueba una residencia de 220A, extranjero presente, que la persona no está en corte. Ya me han aprobado decenas de esas. Ok. Entonces, con parol, en este momento no creo que me han negado ninguna. Y con I-94 nunca me han negado ninguna. Pero, ¿qué ocurre? Mira, si el parol tuyo tiene la PWA, porque es un parol recién, yo te diría a ti que te conviene solicitar el asilo político. El asilo político es una neta de seguridad. Aparte, un parol de 90 días o un I-94 nunca te van a dar permiso de trabajo. Nunca te van a dar licencia de conducir si no tienes una corte ya en el calendario. De lo que yo recomiendo a las personas, apliquen para asilo. Aplicamos con la verdad de tu asilo. Y al año del día, si no tienes corte, aplicamos para tu residencia. Si tienes corte, aplicamos con la corte. Pero tienes la protección de tu asilo y siempre se puede retirar al asilo a la vez que tengas la residencia. Yo creo que esta es de las preguntas que más hacen, Willy. Ramse Suárez, buenas tardes. Saludos. ¿Es obligatorio las personas que salgan con parol aplicar al asilo? Mira, lo bueno de vivir en el imperio americano, y tú y yo somos imperiales, y muy orgulloso de ser imperial, es que uno puede hacer lo que uno quiera hacer. Ahora, tú no aplicas para tu asilo durante el primer año, porque la fantasía tuya es, mira, yo no quiero asilo. Y cada vez que me dicen eso, me irrito un poco. Claro, yo no quiero asilo. Porque el que diga eso, se está perdiendo inicialmente del punto por el cual lo admitieron en este país. Porque a ti te admitieron, no porque te dieron un parol, y no porque te dieron tu residencia. Te admitieron porque tú dijiste que tú tenías miedo de regresar a tu país. Cuando tú dices, no, a mí no me lo preguntaron. Bueno, el solo hecho de venir a los Estados Unidos y pedir protección, estás pidiendo asilo. Ahora, tú no quieres hacerlo. Tienes mala suerte. El parol tuyo tiene PWA. Tienes mala suerte. Algo puro y estás batallando. Te quedaste sin documentación por varios años. Pero aparte, si no aplicas para el asilo durante tus primeros 365 días en los Estados Unidos, durante tu primer año, no calificas para asilo. Es tu decisión. Lo bueno de vivir en este país es que uno es libre para tomar sus decisiones. Y no quieres hacerlo, no lo vaga. Tiene consecuencias. El otro día tuve una discusión muy seria con una persona. No se presentó en la frontera para su caso. Bueno, no presentarte para tu caso es una deportación en absencia. Claro. Llevamos un año batallando para decirle raro en el caso. No lo van a reabrir. Porque en este momento no están reabriendo en su caso. Pero fue una decisión que se tomó de no presentarse en frontera. Tú no te presentas en tu caso. El resultado puede ser draconiano. Tú dices, no, no quería perder. No, no quería que me volvieran a México. No tenía miedo. Ok, yo entiendo eso. Pero hay consecuencias por tus acciones. Tú no quieres aplicar para asilo. No lo hagas. Puede tener consecuencias en tus acciones. Puede tener consecuencias. Se puede demorar hasta dos años que tenga un permiso de trabajo. Pero cuando tú aplicas para tu residencia el año del día, no te llega en dos días el permiso de trabajo. Te puede llegar en ocho meses, nueve meses o diez meses. Es más que tiene dos personas que la residencia le llegó ante el permiso de trabajo. Sí. Porque es como funciona. No hay... El patrón en este momento es un patrón confundido, esquizofrénico. Hay que recordar que hay 142 mil cubanos que entraron en los últimos ocho meses. Y las figuras de mayo deban estar a salir. Sí. Así que de medida de junio. No, de mayo. No, de mayo salieron. De mayo fueron 25 mil. Estamos en julio, perdón. Junio. Willy. La edad. Willy. La edad. No, pero te aclaro y entonces me discutes. La edad. La edad. Es junio. En junio van a entrar 30 mil más. Claro. Así que ya están montados 30 mil cubanos que han entrado, sin contar los 500 o 600 que han entrado por lancha. Willy, antes de ir a esta pregunta de Dailer, que dice Dailer Purniel, tengo el parol, pero ¿en qué lugar de la hoja dice el PWA? Tienes que leerlo. Si tú lo miras, ahí dice muy claramente, en el parol que se te dieron, si te pusieron PWA, porque te van a decir manera de entrada. Sí. Y busca esa parte. Si tienes PWA, va a ser un dolor de cabeza. Una vez más, lo hacen adrede. La semana pasada hablábamos. Lo hacen para complicar. Lo hacen para complicar. Willy, igual que eso de darle a un venezolano, un nicaragüense, un parol. Y al cubano, un parol interino de un año. Exacto. De un año. Es que parece que a veces los dioses me quieren ayudar cuando tenemos esta conversación. Y la semana pasada, el mismo miércoles, al que conversábamos en jueves, tuve dos clientes nicaragüenses, una familia venezolana, un cliente colombiano y tres cubanos en un día. Los tres cubanos parolos de 60 días y parolos de 15 días. Los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses y los venezolanos parolos interinos de un año, que me conviene, porque ya aplico ellos para el permiso de trabajo de un viaje. Claro. Pero a eso no les sirve. No hay ajuste para ellos año al día. Tienen que pedir a su asilo. Los cubanos se lo dieron por poco tiempo, que también tienen que pedir asilo para tener su documentación. Y es un dolor de cabeza. Yo creo que es imposible que eso sea al azar. Yo estoy convencido que fue adreve hasta cierto punto que tú creas la idea que el camino es más difícil y tú vas a llamar a tu familia en Holguín y decir, no vengan. Porque aquí la situación está difícil. Y cuando tú piensas, estás pensando que la situación en Vane o en Holguín está peor que aquí, claro. Pero al mismo tiempo, he escuchado personas, Willy, que les tienden el parol. Cada día hay más personas que tienen... En Kentucky. Tienen un parol, pero escucha esto. Tienen un parol por 60 días, que son dos meses. Se lo extienden por nueve meses más, pero no se lo dan por el año. En Kentucky. Se lo extienden por nueve meses más en Kentucky. En Houston, te lo quitan y te dan a 220A. En Miami te lo dejan igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Kentucky he tenido clientes con suerte que se lo han extendido por nueve meses. Fabuloso. Pero tampoco ese le sirve para el permiso de trabajo. Tampoco. Porque no llega el año. Correcto. En Houston se lo quitaron. Por eso tú piensas, se lo dieron por nueve meses, porque primero era de tres meses. O sea, nueve meses más de un año. Claro. Así que en realidad no le hace daño, pero tampoco le da la ayuda que debería darle la ayuda para el permiso de trabajo y la licencia de conducir. Pero fue en Kentucky. Diferente en Miami, diferente en Houston, diferente en otras jurisdicciones. Es parte de lo mal que está trabajando USCIS. No es... Ahí es su ICE. Y ICE. Es su ICE. Bueno, los dos están trabajando mal. Los dos están trabajando mal. Y sin hablar lo que está ocurriendo en la bajada en Guyana, que a veces me espero. De eso vamos a hablar ahorita porque tengo información. Soleidy Palacio. Hola, Daniel y Willy. Salí con parol de 60 días, pero no me dieron NTA. ¿Qué debo hacer? Ok. El NTA se puede mandar a buscar a través de la... del FOIA. Y más tarde que más temprano se puede obtener. Pero mira, si al año del día no te han dado fecha de corte y no aparece en el sistema de corte, no se aplica para tu residencia. Pero también te recomiendo que si tienes el parol que dice PWA, por lo menos que hagas tu asilo político porque te dé una base de tener la documentación contigo hasta que tengas tu residencia en un futuro. Willy, seguimos con este otro caso. Dice Alexei Sanmiguel. Hola, Willy. Con el I-7976 que da la web de asilo ¿se puede usar para sacar la licencia? ¿O hay que esperar el documento que llega al correo postal? Depende de la jurisdicción. En la 797, 797, para que nos están viendo ahora, es el recibo que siempre te llega con todo. Es la carta que dice siempre la carta de la antorcha porque tiene una antorcha atrás. Es un 797. En ciertos lugares, con ese recibo, te pueden dar tu licencia a conducir. En otros lugares te dan a pérditos de euros sociales, fecha de corte. Pero el intento se puede hacer.